Conociendo Huawei Cast. Huawei Cast está diseñado para proporcionar colaboración multipantalla en torno a teléfonos móviles. Huawei Cast Engine permite una colaboración rápida, estable y de baja latencia entre teléfonos móviles y pantallas externas. Ofreciéndonos con esto una experiencia de colaboración perfecta entre dispositivos. ¿Por qué Huawei lanza las capacidades de Huawei Cast? Bueno, pues tenemos oportunidades, ya que en la era de la inteligencia, los usuarios exigen un flujo continuo de transmisión de recursos multimedia entre dispositivos en un ecosistema centrado en la telefonía móvil. Por supuesto, Huawei Cast tiene algunos desafíos. Como son el bajo rendimiento, ya que el retardo prolongado después de la proyección puede llegar a 100 o 2000 milisegundos. Artefactos o reproducción de audio anormales. Fotogramas congelados y texto borroso en la pantalla de proyección. Además, también podemos encontrar dificultad de uso, dificultades para acceder a la colaboración multipantalla innecesariamente complejas, o un tiempo prolongado de descubrimiento y conexión. Baja compatibilidad también es otro desafío, ya que puede ser no confiable, con una tasa de éxito de conexión aproximadamente del 70%, interrupciones y bloqueos inesperados de la proyección. Baja compatibilidad Los problemas de latencia son bastante laxos, pueden llegar desde 100 a 2000 milisegundos, es complejo y caro para resolver problemas de compatibilidad. Muchas veces no es confiable, aproximadamente un 70% de tasa de éxito en la conexión. Hay más soluciones en la industria, pero regularmente no se puede reproducir el sonido del teléfono en la pantalla grande, lo que genera una mala experiencia de usuario. También hay problemas de latencia, congelación de fotogramas y artefactos. Además, regularmente son incapaces de reducir el costo y la complejidad sin comprometer el rendimiento. Esto por la baja latencia, la estabilidad y la calidad. Huawei Cast tiene como meta el solucionar todas estas deficiencias. Bueno pues, Huawei Cast es la solución de Huawei para la colaboración multipantalla, en el ecosistema centrado en teléfonos móviles. Huawei Cast nos va a proporcionar una conexión rápida, una experiencia fluida, de alta calidad y de una fácil operación. Nos ofrecerá una experiencia de proyección de nivel superior, con alto rendimiento, facilidad de uso y compatibilidad. Bien pues, revisemos los beneficios de CastKit. Primero que nada tenemos una conexión rápida, en donde el modo de descubrimiento está basado en conexión IP. La velocidad de descubrimiento es muy rápida, casi 500 milisegundos de extremo a extremo. Ahora veamos la imagen de la derecha, en donde se nos muestra una fuente de transmisión, con un servicio, y se comunicará a través de un canal basado en IP. Para esto utilizaremos un protocolo de descubrimiento y conexión desarrollado por Huawei para redes locales, en donde podemos tener filtros múltiples e intercambio rápido de información. Con esto vamos a lograr un descubrimiento rápido y la conexión en segundos para una proyección instantánea. Revisando más beneficios que nos da Cast, es una experiencia fluida. En la industria tenemos algunos puntos débiles, pues dependemos de las actualizaciones del hardware, el módulo de transmisión inalámbrica o un módulo de compresión de audio y video. ¿Cómo lo soluciona Cast? Tiene un protocolo de transmisión y comunicación de medios en streaming desarrollado por Huawei, en el cual tenemos una tolerancia de 20% en pérdida de paquetes. A través del mecanismo NAC-MASPAC, el algoritmo de retransmisión basado en redundancia, tenemos una predicción de ancho de banda del extremo de recepción sincronizada con el extremo de transmisión. Tenemos un mecanismo innovador de TAC, en donde los mensajes de acuse de recibo disminuyeron en un 90% y el ancho de bando efectivo aumentó en un 40%. Cast se las arregla para brindar una experiencia de colaboración estable y fluida en el caso de una pérdida de paquete del 20%, sin la necesidad de actualizar nuestro hardware. Continuemos con los beneficios de Cast en torno a la experiencia fluida. Tendremos crecientes demandas de latencia a medida que la proyección de medios se vuelva más sofisticada. En la siguiente tabla podemos visualizar cómo es que los videos de pantalla grande, los requerimientos de latencia vamos a tener que es menor a un segundo. Primero, la calidad de la imagen es lo que más nos importa. En otro segundo ejemplo tenemos en el lado de modo de computadora, cuando estamos controlando lo en el teléfono, la latencia será de menos 140 milisegundos. Posteriormente, la colaboración del teléfono contra la PC que sería el control al revés, tenemos la proyección menos 80 milisegundos y el reverse control más la proyección serían 140 milisegundos. Para el caso de gaming vamos a tener entre 20 y 60 milisegundos y en el caso de realidad aumentada menor a 20 milisegundos. Ahora, ¿qué pasa con CastKit del lado del software? Tenemos una solución dinámica de alta velocidad de fotogramas y algoritmo de codificación perceptual, así como un algoritmo de control de flujo inteligente, un protocolo de sincronización de audio y video desarrollado por Huawei y un protocolo de transmisión de medios de transmisión simple. Y del lado del dispositivo, podríamos transmitir y recibir tarifas a través de Wi-Fi, modo de decodificación y tiempo, y marca de tiempo de la presentación. Con el promedio de baja latencia de punto a punto, nos da una latencia mínima de 50 milisegundos. Bien, en la experiencia fluida además, para el tema de gaming, lo que ves es lo que vamos a obtener. Alta velocidad de fotogramas y una baja latencia. En la demostración de una prueba de latencia, podemos colocar un cronómetro y asignamos una pausa aleatoria para experimentar una latencia ultra baja. Otro de los beneficios de Cast es la alta calidad. Tenemos HD. Las películas las podremos visualizar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Proporciona una experiencia de proyección HD con pocos artefactos o congelación de cuadros. Como podemos ver en la imagen, podremos transmitir a través de nuestro dispositivo hacia una pantalla grande. Bien, pues Huawei Cast ofrece una fácil operación, en donde a través de un toque desde el panel de notificaciones podremos transmitir en una de nuestras pantallas. En el uso de la proyección inalámbrica, como podemos ver en la primera imagen, tenemos un ícono que es de proyección inalámbrica. Posteriormente, tenemos la configuración para la proyección del dispositivo. Tenemos un ejemplo que es Huawei Cast más la interfaz de usuario en la pantalla grande, como podemos ver en la tercera imagen. Es importante mencionar que los teléfonos Huawei brindan proyección con un solo toque desde el panel de notificaciones. Como mencionamos, el sistema de Huawei Cast lo que hará es que buscará los dispositivos que tengan la posibilidad de proyectar la información y transmitir desde el teléfono hacia una pantalla o hacia el dispositivo. A continuación veremos el roadmap del desarrollo para Cast. Tenemos tres puntos, que es la visualización simultánea, la colaboración de múltiples fuentes y el control inverso. Como sabemos, la visualización simultánea, lo que queremos mostrar en Cast es que lo que ves es lo que tienes. En el caso de Game Mode tenemos alta velocidad de fotogramas más baja latencia. En el caso de colaboración de múltiples fuentes, podremos utilizar la reproducción de video en la pantalla grande y el teléfono se puede controlar de forma independiente. Por lo tanto, el Video Mode obtendrá una alta definición y una cero congelación de cuadros. Hablando del control inverso, tendremos que el teclado y el mouse funcionan como periféricos del teléfono, con lo cual tendremos un modo de colaboración que será de control inverso. Cast Kit nos va a proporcionar una API para servicios ascendentes, así como también nos proporciona un SDK para dispositivos posteriores, como por ejemplo una televisión, una pantalla de proyección, un proyector u otro dispositivo de visualización. Bien, pues veamos unos escenarios típicos que podríamos obtener en el futuro con Cast. En la vida diaria tendríamos sobre la marcha reproducción a la pantalla completa desde un teléfono. Después, en casa, detectar automáticamente las pantallas grandes disponibles e iniciar la proyección con solo tocar un botón. Cast recordará automáticamente al usuario que cambia la pantalla grande. También podríamos tener la visualización simultánea en donde podríamos estar visualizando el dispositivo y la pantalla al mismo tiempo. Tendremos también una notificación a través de un mensaje y podríamos iniciar solamente con tocar el botón y con eso se iniciaría la colaboración de múltiples fuentes. Tendríamos también una notificación de mensajes y finalmente en el paso 5 como podemos ver en el flujo la visualización en pantalla grande y operaciones telefónicas en paralelo. Con lo cual podríamos aprovechar muchísimo la tecnología de nuestro dispositivo y tendríamos la oportunidad de reproducir videos en las pantallas y continuar con el trabajo que está realizando nuestro dispositivo. Veamos más escenarios típicos en un futuro para Cast. En el caso de la oficina podríamos proyectar la pantalla de un teléfono en el pizarrón en una reunión. También la pantalla del teléfono se muestra como una ventana en la pizarra y podríamos navegar por el teléfono utilizando esta pizarra. Tendríamos transferencia de archivos con simplemente arrastrar y soltar. También tendríamos proyección sencilla desde el teléfono hacia la computadora. Navegar por el teléfono en la ventana del teléfono y en la PC sin la necesidad de cambiar entre dispositivos. Por lo tanto podríamos hacer una demostración de la pantalla de nuestro teléfono en la computadora. También podremos lograr la proyección sencilla desde el teléfono a la PC y transferencia de archivos de arrastrar y soltar mejorando la productividad. Si bien existen algunas tecnologías en el mercado y en la industria que solucionan este tipo de problemas, Huawei en un solo ecosistema está colocando e integrando todas estas tecnologías a la vez para que al usuario le sea más fácil elevar su productividad sin tener que utilizar diferentes aplicaciones de diferentes distribuidores. Bien, pues con esto terminamos la introducción a Cast. Hemos aprendido las características esenciales del kit y también hemos visto posibles aplicaciones en un futuro para la tecnología. Bien, pues bueno, veamos el proceso de integración para Cast Kit. Primero lo que tenemos que hacer es firmar la intención de cooperación. Posteriormente vendría la autocomprobación de especificaciones del hardware. Es bueno, hay una lista de verificación de especificaciones del hardware de este kit que es bastante bueno revisarlo antes de integrar este kit a nuestros dispositivos. Posteriormente viene el desarrollo integrado de especificaciones del diseño de Huawei Cast más el kit UX. Posteriormente tenemos una guía de desarrollo del kit de Huawei Cast y tenemos incluso un código de muestra, un code sample del cual nos puede apoyar para facilitar la comprensión de la integración. Después vendría la autorización de autenticación y por lo tanto tenemos una guía de certificación de Huawei Cast y finalmente tendríamos ya la producción en masa y el uso comercial. Bien, pues veamos los requerimientos que necesitamos. Primero que nada necesitamos el sistema operativo 6.0 o posterior. También para el tema de Linux Windows Windows C++ el soporte viene pronto. Para el tema de la ROM vamos a necesitar 3 MB y una RAM de 40 MB. De Wi-Fi es recomendable que se utilice el 802.11 a 80 MHz o el 802.11 a 40 MHz. El decodificador de audio tendría que ser un AAC o un AAC-LC para hacer un perfilamiento. Se recomienda que sea 44,100 Hz o 48,000 Hz. Bastante común en el tema del audio. Para el decodificador de audio vamos a necesitar H.264 que es una decodificación o una codificación que es regularmente utilizada. Necesitamos también un Level 1.3 uno de entrada uno de salida y el Dynamic Bit Rate que sea de 5 a 20 Mbps. Bien, pues ahora revisemos algunas preguntas frecuentes. ¿Cuáles son las reglas para establecer contraseñas como pregunta número 1? Las reglas de contraseñas se especifican en la definición NUX. La aplicación que integra Huawei Cast Mask Kit debe verificar la validez de la contraseña de 6 dígitos por sí misma. La contraseña inicial debe generarse de forma aleatoria y debe poder cambiarse a una contraseña de 6 dígitos. ¿El servicio tiene algún requisito sobre el entorno de ejecución? La pantalla grande y el teléfono deben de estar conectados a la misma LAN. El modo peer-to-peer se presentará más adelante. ¿Existe algún requisito de formato para los APK que deben integrar el kit de Huawei Cast? Para integrar el Huawei Cast Mask Kit un APK debe de cumplir con los requisitos descritos en la especificación de diseño de UX de Huawei Cast. Esto para garantizar que la proyección sea correcta. La aplicación debe poder ejecutarse en segundo plano de lo contrario es posible que se elimine la aplicación. Y finalmente la pregunta 4 ¿Cuál es la prioridad del puerto de red que usa el kit Huawei Cast para obtener una dirección IP del dispositivo? Bueno, el kit Huawei Cast obtiene una dirección IP del dispositivo de acuerdo con el siguiente orden ETH0 WLAN0 ETH1 ETHN WLAN1 WLANN otros puertos de red finalmente Si el dispositivo necesita usar un cable de conversión para conectarse a una red cableada o requiere usar un puerto de red para otros propósitos se recomienda que los puertos de red estén configurados en el orden anterior. No hacerlo de esa manera podría afectar la selección del puerto de red del Huawei Cast ya que si el dispositivo ya está conectado a una red cableada se recomienda desactivar la conexión Wi-Fi. Bien, pues con esto hemos terminado de conocer el Huawei Cast Kit. ¡Gracias!